lecciones de la biblia con el pastor michael mercado hola hola querido amigo bienvenido a tu programa lecciones de la biblia para hoy martes 15 de agosto palabras llenas de gracia que unifican abre tu biblia que juntos escucharemos la voz de dios hoy meditaremos en efesios el capítulo 4 el versículo 28 el texto bíblico dice lo siguiente el que hurtaba no hurte más sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad mira el apóstol pablo aquí parece interrumpir la temática de su discurso con un mandato negativo sobre los ladrones el que robaba no robe más dice positivamente que el ladrón verdad trabaje y haga ahora algo útil con sus propias manos este es el consejo que se fundamenten lo siguiente no para tener con qué ayudar al necesitado quizá el apóstol pablo incluya aquí esta palabra acerca de los ladrones debido a la conexión entre el robo y el discurso engañoso como lo ilustra la historia de ananías y zafira en hechos el capítulo 5 versículo 1 al 11 sabes la fe de pablo en el poder transformador de cristo es tan fuerte que imagina a los ladrones convirtiéndose no solamente dejando verdad de robar sino ahora convirtiéndose en benefactores no solamente cambiando lo que hacían sino sustituyendo por algo ellos iban a ser convertidos por el poder de dios en benefactores luego el apóstol pablo ordena ninguna palabra mala salga de su boca esto se menciona en el versículo 29 y esto describe la palabra destructiva que irrefrenablemente se abre paso hasta los labios para hacer su obra dañina de manera positiva pablo imagina que cualquier expresión negativa no sólo se detiene sino además se reemplaza por una declaración que muestra tres criterios en primer lugar cada palabra debe ser buena para edificar a otros cada palabra debe ser oportuna y cada palabra debe permitir que otros puedan escuchar la gracia sabes hoy es un buen momento para que también nosotros podamos meditar en esto para que nuestras palabras en todo momento puedan edificar sean oportunas y lleven gracia también compartamos esa gracia esa gracia redentora que está en jesús amigo amiga recuerda si tú quieres profundizar más en el estudio de la biblia yo te invito a que ingreses a triple w estudia la biblia puntocom y conocerás más de la bendita esperanza que está en jesús mis oraciones son por ti y por tu familia que dios te acompañe acabas de escuchar y lecciones de la biblia con el pastor michael mercado